¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy el doctor... ...el doctor Barragán Iglesias. ¿Y usted? Yo soy Barrigón y gracias. Permiso. Aquí les traigo lo que pidieron. Gracias. Vaya nomás, ¿eh? Doctor, sírvase el whisky para la paciente. ¿Y el sándwich? ¿Para quién es? Para mí. ¿Quiere un cachito? Con confianza. Véntale. Colega, por favor. ¿Qué colega? Por favor, ¿por qué no lo come tranquilamente ahí afuera, eh? Hágame con él. ¿Qué haces? Sí, sí, ahí. Gracias. Perdón, doctor. ¡Doctor! ¿Eh? Perdón, ¿no podría echarle un vistazo a una de las coristas que tiene un fuerte dolor en la espalda? ¿A una corista? Sí, doctor. ¿Cómo no? ¿Dónde estás? Bueno, siguiendo por ese pasillo la primera puerta a la derecha. Abriste. Bueno, vamos a ver si encontramos ese dolorcito, ¿eh? Afloquece. Relájese, eso. Cuanto más relajo, cuanto más se relaje, mejor, ¿eh? Bueno. Póngalo así. Eso, ahí colocadita así. ¿Eh? ¿Acá le duele? No, doctor. ¿Y acá? No, doctor. ¿Y acá? No, doctor. ¿Y acá? Ay, sí, doctor. Justo ahí me duele. Qué lástima. Faltaba tan poco. Buenas noches. ¿Usted es la enfermera? No. Se voy a hacer la tía de Carlos. Yo soy la señorita Corina Lafond. El doctor Barragán Iglesias me citó a esta hora. Ah, sí, sí. Adelante. ¿Tardará mucho el doctor en atenderme? No, no creo. Pero si quiere para ir ganando tiempo, puede ir desvistiéndose. No, gracias. Prefiero esperar. Ay, pero qué lindo vestido. ¿Me permite? Qué linda tela, ¿eh? Sí. Es un modelito que hice copiar de la revista Burda. ¿Ah, sí? Yo la semana pasada me encargué un modelito que saqué de la revista el gráfico. ¿Me permite tocar un poquitito más la tela? Sí, cómo no. Cómo se le pega el cuerpo, ¿eh? Voy al octavo. Pssst. Ay, si yo tuviera su silueta. Es cuestión de cuidarse un poquito. Usted está bastante gordita, ¿eh? ¿Le puedo confiar un secreto? Sí, claro. No es gordura. Estoy embarazada. ¡Qué bien! ¡Qué contento estará el padre! No sé. ¿Cómo que no sabe? No sé quién es el padre. ¡Tantos hombres hay en su vida! Y calcule. Dos mozos. Un med. Un cocinero de restaurante. Un parrillero de la costanera. Un pizzero de la boca. Y el petizo que vende los chorizos a la salida de la cancha de Razi. ¡Oh! ¡Qué chorizo! Clota, haga pasar al próximo paciente. Ah, es usted, señorita Lafón. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Está bien, Clota. Quédese afuera nomás. Si necesito algo, la llamo. Déjeme entrar, doctor. En una de esas necesito ayuda. No, Clota, no necesito ayuda. Déjeme entrar. No sea guacho. No me gusta quedarme sola. Terminemos, Clota. Usted se queda ahí afuera y se acabó. ¿Y si en una de esas la señorita necesita que la ayuden a desvestirse? Señorita, dígale que me deje ayudarla. Bueno, no sé. ¿Y voy a tener que desvestirme, doctor? Este... Sí. Por ser la primera vez, voy a tener que hacerle una revisación completa. O me quedo cuando se desviste o deschavo todo el asunto. Está bien, Clota. Puede quedarse. Señorita, por favor, desnúdese. Voy a revisarla. Yo la ayudo. No, no, no. Le digo que no. Pues un ratito. No, no, no. No, gracias. Yo puedo desvestirme solita. No, no, no. No, no, no. No, nada. No, nada. No, nada. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Me va a revisar en la camilla, doctor? Eh... sí, sí, en la camilla Bien, vamos a ver cómo anda en esa... Digo, ¿cómo anda ese pechito? Porque la fiebre de los camarines generalmente afecta el pecho Con permiso, ¿eh? A ver, diga, ¿me querés...? ¿Cómo, doctor? ¿No hay que decir 33? Es lo mismo, señorita Depende del estilo de cada médico Lo importante es que el paciente produzca vibraciones en su pecho Fíjese Me querés... 33 Me querés... 33 Iguales vibraciones ¡Ay, es cierto! No me había dado cuenta Bueno, ahora cuando yo le pida Usted me dice Me querés ¿Me querés? ¿Me querés? Sí ¿Sí que, doctor? Que sí, que lo dijo muy bien Ahora... A ver... Cuente hasta 3.000